¿Qué pasa? Mira, hace más de 20 días, pero más de 20 días que le entregué la otra lámpara y le dije, por favor arreglámela porque yo con esta me alumbro y no me la arreglaré. Más de 20 días hace que se la entregué, más de 20 días. Ahora hay que ser muy diplomática con él, hay que ser zorra con él. Pero así como es el zorro con nosotros, así tenemos que ser zorro con nosotros. No nos podemos poner de frente, tenemos que ser zorro con él, muy diplomático y tenerlo. Escúchame un minuto, tú estás enconado contra la iglesia, pero quien único me va a salvar es la iglesia. No, abuela, no, no me eché las pelotas. Yo recibí un sobre. Mira, yo ahora cuando cubre voy a ir a hablar con un sacerdote para que él mismo hable con Raquel. Y vas a ver que se arregla la situación. ¿Qué va? No, abuela. Él mismo se arregla. A ver, abuela, ¿qué es eso? Siéntate acá. ¿Qué es eso que le dijiste a Marcos que lo sobornaron? Yo le dije a Marcos que nos habían tirado una amenaza debajo de la puerta. La amenaza que nos tiraron, ¿no? Sí. Y dije, y yo pensé, caramba, capaz que el autor de esta amenaza lo sobornó a Marcos. Y yo, ¿qué tengo que hacer con él? Se cayó. Y sí, lo sobornaron a él. Pero, abuela, esperame un segundito. ¿Cómo es que... ¿Por qué ningún trámite ni de PAMI, ni de ANSES, ni de teléfono, ni de los remedios, se puede hacer como los hace todo el mundo? ¿Por qué decís vos qué es? No entiendo. Pero cuando había teléfono, has hablado por teléfono con todo el mundo. ¿Vos por qué pensás que es? A mí me extraña. Yo necesitaría el teléfono. Necesitaría el teléfono. Por eso yo te pido, te pedí... Pero hice tres reclamos ya. No, no, no. Yo te pedí... Necesito un aparato. ¿Otro aparato querés? ¿Y de dónde querés que lo saques? Ese aparato no sirve. Bueno. Pero, ¿servía hasta el último momento? Ese aparato es una porquería, Ricardo. Yo te pedí que fueras a... por 11 y me consiguieras un aparato... Sí, pero no tenemos plata ahora para comprar. Cuando tenía plata te lo pedí. Cuando tenía plata te lo pedí. Y no fuiste. No, abuela. Porque decías que se andaba bien. Ese aparato no está roto. Ese aparato no sirve, Ricardo. Tiene que ser un aparato de marca. Todavía tiene una dictadura. O sea, que no hay que decir que también. La dictadura empieza a aparecer en el reencalde fuerte.